Ayúdanos, ayúdanos Si me equivoqué compréndeme Si algo dice mal entiéndeme Pero es verdad Pero es verdad que Dios amó al mundo mucho más Que al hombre Voy allá, mira hacia abajo Ayúdanos, ayúdanos Mira el sufrimiento de mi gente Bendícelo A soportar cada día y cada momento Bajo el sistema va a mirar Que por su aparición y su ambición Llevan a nuestra alma a la destrucción A desatar los siete estrellos Cristo viene otra vez Cristo, Cristo, Rastafari Bajo el sistema Bajo el sistema Ayúdanos, ayúdanos ¡ lebih grass, ser én profil! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ale, Cristo... Ale, 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 Crescendo Ale, Ale, Ale... Ale, 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 Krishna Ale, 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 Krishna Ale, 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 Krishna Ya bless me, ya, 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 ya Un goyanya, vida se va a favor Ayuda, no, ayuda, no, ayuda, no Tras la mano por el sufrimiento de mi mente Y no, 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 no Me dice, no, no Rastaman, vibration Y, a positive word Liza, me dice, Rastaman, vibration ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video